Bicho querido Escuela de buen fútbol Escuela de buen fútbol Danos una alegría más Danos una alegría más Danos una alegría más ¿Y ahora todos juntos? ¡Amén! He ido fútbol desde que tengo 5 años ¿Hace cuánto que empezó? 3 minutos ¿Cómo va? 0 a 0 Mucha gente me pregunta cómo puede ser que mire fútbol las 24 horas del día Yo veo normal no tanto fútbol Lo normal es todos los partidos de todos los equipos ¡Ele! ¿Qué ha pasado? ¿Quién entraba una? No, es que lo tuviera programado No, 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 vení, vení para acá ¡No, el decodificador no! ¡No! ¿Estás bien cómo vas a tirar un decodificador? Viste que se suspendió el partido Sálvame el sábado, me quiero matar si no, tomemos un café ¿Sálvame el sábado? ¿Y yo? Tenés que consultar a un especialista pero urgente porque estás todo tomado No te cuentes cómo viene la mano ¿Eh? Estás peleada con tu hermana y te la agarrás conmigo Intoxicaste a todos, pintos Decime lo que me tenés que decir, Pedro, dale ¿Te echaron? No ¿Te echaron? Sí Perdiste tu trabajo, perdiste tu familia Que sos un perdedor al final Porque si vos me decís Mira, Pedro, te enganché con una mina Yo digo, está bien, mala mía Ahora es por el fútbol ¿Qué carajo te pasa? Ojalá fuera una mina ¿Pero cómo hago para competir con esto? Soy fútbol cólico, fútbol maníaco, adicto al fútbol No sé cómo se dicen Yo miro fútbol, respiro fútbol Se me arma en la semana por el fútbol El fútbol es mi refugio ¿Qué quiere que pida perdón? Es su pasión, la pasión no se negocia Tu pasión tengo que ser yo, Pedro Y tu refugio esta casa, no el fútbol Esto lo vas a quemar Pardo, yo no quema nada Vas a quemar Es mi vida, no lo voy a quemar Es tu vida Es mi vida Es la libertad de estas cosas Esto es una mierda Sabes lo que hacemos todos el día Y lo haces perfectamente bien Pitás Pitás, pitás, pitás Parece que estoy casado con un árbitro, yo ¿A dónde vas? A caminar sola Porque en este momento No tengo ganas de estar con vos Pero Elegí, Pedro El fútbol O yo ¿Te querés separar?